Ahí te das cuenta de muchas cosas, te das cuenta de quiénes dan la espalda, te das cuenta de quién se hace el tonto. Al esposo de Yadira Carrillo le hayan coágulos en la cabeza. Escándalo en el reclusorio norte. Los problemas de salud del abogado Juan N. parecen haber alcanzado un punto crítico mientras cumple su condena por lavado de dinero. A solo unos meses de cumplir cuatro años tras las rejas, el empresario fue trasladado de emergencia a un hospital, desatando una ola de rumores y chismes en los pasillos de la prisión. Según fuentes cercanas, Juan ha venido enfrentando graves complicaciones de salud. Problemas cardíacos, presión arterial descontrolada, colesterol elevado y otras dolencias. Pero lo que nadie esperaba era el dramático giro que tomaría su situación. El pasado 4 de junio, en medio de un cuadro preocupante, Juan fue llevado de urgencia al hospital de cardiología. Se hablaba de una presión arterial por las nubes, dolores de cabeza intensos y un dolor en el pecho que lo mantenía al borde del colapso. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Durante la intervención quirúrgica, los médicos descubrieron algo impactante. Dos coágulos en su cerebro. Al parecer, estos coágulos llevaban allí varios días, producto de las subidas de presión y los microinfartos que Juan había experimentado mientras la anguidecía tras las rejas. Las especulaciones sobre la salud de Juan están en el ojo del huracán, pues algunos se preguntan si su estado de salud está directamente relacionado con los secretos que podría guardar. Mientras tanto, su esposa Yadira se debate entre la preocupación y el miedo, pues el panorama es desalentador, con la posibilidad de secuelas importantes, derivadas de los coágulos cerebrales. Y no solo eso, se habla de dificultades en el habla, movimientos lentos y otros síntomas que podrían cambiar la vida de Juan para siempre. Pedirle mucho a Dios, eso cada quien, pero yo particularmente te digo que siempre le pido tomar de su Espíritu Santo y lo siento porque esta fuerza no es mía. Por su parte, el empresario, en medio de su desesperación, ha hecho un llamado desesperado a su familia para que encuentren una manera de continuar su proceso legal fuera de la prisión. Mientras el recluso lucha por su salud y su libertad, los chismes continúan propagándose por los rincones del reclusorio norte. ¿Qué sucederá en los próximos días? ¿Habrá una respuesta favorable por parte de las autoridades? ¿O el destino de Juan quedará en un limbo incierto? Pero bueno, antes de irme te cuento cómo José Eduardo Derbez llama a papá al esposo de Victoria Rufo, Omar Fallad. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.